Estamos aquí hoy para presentaros a otro de nuestros profesionales del Instituto Valenciano de Terapias Naturales. Cristian Gilaverde es la persona que se encarga de las prácticas dentro de las formaciones que tenemos. Por otro lado, se dedica también a los talleres externos como los baños de bosque, que es de lo que vamos a hablar hoy. Así que Cristian, ¿quieres comentarnos un poco en qué consisten los baños de bosque? Claro, los baños de bosque son dinámicas terapéuticas que se realizan en entornos naturales, de las cuales nos beneficiamos al introducirnos en un medio natural de una forma relajada, sosegada, tranquila, para beneficiarnos de todo lo que ese ambiente tiene para nosotros, sin necesidad de consumir las plantas utilizándolas como tradicionalmente, por ejemplo, se utilizan en fitoterapia, sino que mediante los fitoncidas y alguna serie de compuestos químicos volátiles que hay en el medio en el que estamos, en el interior del bosque, pues nos beneficiamos a muchos de los niveles, tanto físico como emocional, como psíquico, al introducirnos y al estar, bueno, pues paseando y con esta actitud calmada y sosegada y contemplativa, fundiéndonos en un bosque o en un entorno natural. Y por ejemplo, ¿qué tipo de beneficios tendría a nivel físico? Pues a nivel físico tiene, la verdad es que muchísimos beneficios, cada vez más, los primeros fueron los japoneses, los que estuvieron investigando sobre este tema, y cada vez más hay más estudios que, digamos, que verifican la calidad o la repercusión que tiene en el organismo a nivel físico. Por ejemplo, entre algunos que me gusta destacar, sería que oxigena mucho más el organismo, reduce los niveles de citoninas, aumenta los niveles de células natural killer, que son los linfocitos anticancerígenos y tal, reduce los niveles de cortisol, que más, reduce los dolores articulares, las tensiones musculares, o sea, tiene varios beneficios muy interesantes químicamente hablando o bioquímicamente hablando, que nos ayudan al final a mejorar nuestra calidad de vida, que es de lo que se trata. Y a nivel emocional, por ejemplo, ¿qué nos podrías contar? Pues a nivel emocional, a mí es de lo que más me gusta hablar de, en este caso, de los baños de bosque, porque creo que realmente todo físico proviene de alguna, normalmente, de una incoherencia emocional más profunda, y los baños de bosque nos permiten introducirlos en un espacio en el que estamos en contacto directo con la vida, con aquello que estuvo aquí antes que nosotros. Por lo tanto, es un espacio en el que no hay juicio, en el que todo es válido y en el que podemos desarrollarnos y extendernos de una forma muy natural y muy sana, sin mente o sin ego, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y esta conexión con la vida más genuina es la que repercute a nivel emocional y nos sana por este no juicio. Esto se puede ver en múltiples facetas, por ejemplo, bueno, pues las depresiones las mejoran, la ansiedad las mejoran, nos ayuda a tener una actitud más positiva, nos ayuda a estar más relajados, a conciliar el sueño. Todo lo que, todo el abanico psicológico del ser humano lo podemos abordar desde los baños de bosque. No solo estar en un espacio como un bosque, sino que repercute de este modo y a mí esto pues me encanta. Muchas gracias, Cristian. A ti, a lo mejor. Bueno, pues si estás interesado en ser parte de este grupo de personas que salen a hacer esta actividad, los baños de bosque, y o quieres que Cristian te solucione o te haga alguna duda que tengas, puedes llamarla al 960-034-119 o escribir a info arroba institutovalenciano de terapias naturales punto com. Feliz baños de bosque.